Este pasado sábado nuestro municipio volvió a vibrar con el carnaval y es que desde febrero del año pasado no sonaban las letras al compás del 3x4, gracias al programa puesto en marcha por el Área de Cultura para el mes de noviembre. Con muy buena calidad vocal, la comparsa del Yona, Los Aislados, cuarto finalista en el concurso del Falla, iniciaron esta jornada carnavalesca. Esta agrupación cuyas letras se encargan de poner voz a las personas en riesgo de exclusión social quisieron interactuar con el público asistente al son del estribillo de los cuplés. Pero una cosa te digo, querido amigo, que te lo he ido con ese poco, que te lo he ido con ese poco. ¿A ver? ¿A ver? ¿Quién te he hecho así que de aquí? ¿Quién te está grabando aquí? Por ahí atrás, ¿no? No pasa nada, vamos a repetirlo otra vez, te vamos a dar una oportunidad, si no, te echamos de la sala, ¿vale? Pero una cosa te digo, querido amigo, que te lo he ido con ese poco, 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 que te lo he ido con ese poco. Tras esta gran actuación y antes del comienzo de la segunda agrupación, la peña Los Niños de Sabinillas puso en marcha un sorteo con regalos donados por empresas locales. Seguidamente les llegó el turno a la chirigota de Puerto Real, no aguantamos más, vamos de impacientes. Haciendo tipo desde el primer instante, no tuvieron fuerzas ni para escuchar su propia presentación. Estos impacientes saltaron al escenario del auditorio del Cibima, contando anécdotas y chistes, para empezar un gran repertorio que provocó las risas del respetable. Tanto la Edil Alba Jiménez como las dos agrupaciones que nos visitaron recibieron de manos de la peña carnavalesca a los niños una placa conmemorativa con forma de figura con disfraz en recuerdo a esta segunda tarde de carnaval. La delegada de Cultura y la presidenta de la peña, María Benítez, han querido agradecer el magnífico ambiente que se creó en el Cibima.